Expo, Expo, Beneficio, con Manuel Moreno Como lavadoras nos van a llegar, neveras ¿Hay lavadoras? Sí, también Ah, ok ¿Cuándo sale de las neveras? Mira, ahorita mismo podemos llamar a ver cuándo nos llegue ¿Qué tipo de modelo, exacto? ¿Qué tipo de modelo va a tener? ¿Tarjeta de crédito o qué? Sí Exacto Malo Aquí vemos el malvado Vladimir ¿Pero para qué necesita la tarjeta, Pantanete? Productor, director de producción Ah, es la única forma de pago con tarjeta Con tarjeta de crédito Ok El hombre de eso Exacto, él quiere primero saber los modelos No, pues tú y yo Vale, no se preocupe Queremos saber primero si la tarjeta está solvente Y luego procedemos No, mi vida, dame acá Disculpa, yo quiero ver si estoy interesado en comprar Yo no sé si estoy interesado en comprar ¿Qué quiere entonces? Llamo a depósito nada más Exacto Y un momentico Villalobos ¿Este es un troque? Hola Sí, buenas tardes Buenas tardes, una pregunta Aquí me informaron que ustedes van a traer neveras a la exposición O tienen disponible Sí, nosotros estamos exactamente Vamos a estar hasta el día viernes con lo que es operativo con Benevisión Ya Tenemos este Va a haber un stand que le va a estar llegando a ustedes Por el supervisor Entre lo que es línea blanca Lavadora, secadora, nevera No sé, había alguna nevera en particular No, bueno, tú sabes que hay una nevera, digamos que de los últimos modelos que trae Que son como cuatro puertas Normalmente vienen cromando Mira, hay una nueva simplemente que quedaron en una remesa de diciembre No sé si has visto el nuevo modelo, hay una que abre las gavetas abajo Es este tipo, es este tipo Normalmente tiene dos puertas arriba y uno dos gavetas abajo Tu nombre es... Vladimir Pérez Tu eres el... disculpa, porque no sé si... disculpa la intervención Tu eres el señor mismo que hacía los programas estos de... Porque yo tenía una... no sé, o sea, tenía una hija que una vez fueron... Que conocían, hicieron unas audiciones con todo esto... Ah, yo sí, yo sí asumo tú y yo Tu eres el señor el que hacía, verdad? Exactamente El director No lo acercaste Bueno, primero déjame felicitarte por lo de... Gracias Por lo de la serie esa, los infantiles Lástima que mi niña no quedó, pero muy buen trabajo Bueno, bueno Señor Vladimir, mire, nosotros lo que podemos hacer es que yo te envío el modelo Perfecto Te lo envío, te lo puedo enviar a... Tú te vas de ahí a qué hora? No, no, yo hoy, bueno, ya en un ratico, ya casi las seis Pero mañana estoy todo el día aquí y el miércoles también, o sea, toda la semana voy a estar Ok, perfecto Vladimir, tú tienes... qué espacio más o menos tienes tú hoy? Porque la nevera es bastante grande No, no, en la cocina tengo espacio Lo que quiero aconsejarte No, en la cocina... ¿En el apartamento o en casa? En el apartamento Ok ¡Historia! Vamos a hacer una cosa, si eres tan amable Sí, Juan Voltea la cámara de frente, Blay, mire, estás en qué locura, en Moncho Martínez Que... Y Villalobos, ya viene el camino Nos están avisando, ahí viene, ahí viene Villalobos Villalobos viene por el pasillo Me llenó de fiesta en a ver esta burla, ahora ¡No fuese! ¡Ahí viene Villalobos! ¡Vamos! Ahí viene Villalobos, mira Ahí viene entrando También ¡Ven esa mañana! Y vieron mucha gente, empleados Bueno, una cantidad increíble, grandes estrellas Buenas tardes Villalobos ¿Qué tal? Bienvenido Hola ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo chévere? Bien Tenemos aquí unos grandes descuentos en los plasmas, equipos de sonidos Tenemos un 40% de los plasmas de 42 pulgadas, si lo quieres ver Un precio que lo consigues en la calle en 7000 aproximadamente, aquí te va a quedar en 4194 ¡Malo! Pagándolo con tarjeta de crédito ¿Solo te dejando dejado de Mike Cabo? ¿De Mike Cabo? ¿No? No 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 se consiguen así Son LCDs, High Definition Y con tarjeta de crédito lo cancelas y lo puedes pagar en 12 cuotas, fácilmente sin ningún tipo de interés ¡Ah, fiel y todo! Sí Y la malvada de Johnny La más bella Tenemos también de 26 pulgadas y de 32 1164 Estás equipando el apartaco un 12 en todo El malvado Aquí tenemos los colaboradores nuestros, de todos los equipos 900 Uno de... El malvado de Avelanta ¿40 o 42? 42 ¡Malo! El 40 no hay No 42, 32 Ah, el 40 ese es el porcentaje Exactamente Eh... Dame uno de 42 y uno de... 26 ¡Ah! Mírala Si quieres pasen por acá, por la caja Bien, gracias Mira Oye, está agarrando bolita Eh... Uno de 42 y uno de 26 Ok, permíteme la tarjeta de crédito, porfa Igual se le va a hacer el... Este... El financiamiento por las cuotas que le expliqué Gracias ¿Cuánto le queda? Disculpe, la tarjeta me dice que está rechazada ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Y atención Porque aquí entra Puede ser la línea también Segunda vez se los paso Manuel Morejón Puede ser la línea o puede ser la tarjeta El operador estrella del banco Manuel Morejón El operador número 12, ¿en qué puedo servirle? Sí, buenas tardes Sí, buenas tardes Eh... Señor Manuel, estoy llamando para reportar una tarjeta que pase ahorita ¿Me da el número, por favor? 5, 4, 70 Ajá Ajá Dale, un segundito Aló Sí, buenas tardes Buenas tardes Si es tan amable, señor Villalobos Le voy a hacer una pregunta Por normas de seguridad, por favor Me da su número de cédula No podemos ¿Usted es Villalobo, Leonardo Villalobo? Ajá Disculpe el abuso O sea, eh... Yo soy del Zulia Ah, ok Yo soy del Zulia Simplemente Disculpe el abuso Y disculpe el medio con que lo estoy haciendo Y la falta de respeto En el buen sentido de una palabra Simplemente Comparo, ¿y cuándo arrancan las audiciones de Yossi Khan? Todavía no, chavo Yo creo que como para el mes de junio Más o menos ¿Que como junio? Sí Pero está pendiente porque siempre ¿Dónde puedo comunicarme? ¿Dónde puedo llamar? En las promociones te van a decir Ahí en las promociones Ya pasábado Elena, Luis Pero No sé cómo lo van a hacer Seguramente tiene que venir al canal No, es para una hermana mía Ey, tiene que oíla cantando Eh, en serio O sea, afinadita Eh, o sea Ey, se va a perder de vista Para que sepa Bueno, si de Maracaibo seguro canta bien Sí, seguro que sí Señor Villalobo, disculpe la falta de respeto Este ¿Qué se encuentra comprando usted? Un... Dos televisores Ajá Plasma 42 ¿Cuál es el monto, por favor? Ya va Uno de 42 y uno de 26 ¿Cuál es el monto? Eh... 6.526 los dos 6.526 ¿Más barato que las pulgas? ¿Por qué no te lleva el mejor el de 26 solo? No, pero es que me interesan los dos En tal caso me llevaría el de 42 solo No, le digo, señor Villalobo Simplemente porque ¿Cuál es la intención del banco? ¿Cuál han sido las mejores relaciones? Usted es un hombre solvente Pero... Acordate, te vas a meter en unas deudas ahí Llévate el de 26 Sí, hermano, pero es que... O sea, yo quiero aprovechar la oferta por los dos Este... O sea, me están saliendo los dos casi que por el precio de lo que cuesta uno en la calle Señor Villalobo Este... Yo tengo un consumo Hecho la semana pasada Inversiones 90-4-1 De 3.000 bolívares fuertes Normalmente Eso de inversiones Y todo esto Vos sabés que eso siempre son como... Como camuflaje De sitios... Vos sabés que es sitios de... De que hacía mujeres, batitubos y eso ¿De qué? ¿De qué? No, no... No, no, no... No, no, no... Rapaz, hay un batitubo Disculpa el abuso Este... Eh... El... El montón... Llama, damos... Servilo... Dame un momentico... Llama, dame un segundito Aló... Ajá... Carmen Helena No puedo atenderte ahorita No, estoy atendiendo un cliente Imagínate, estoy hablando con Villalobo Con Leonardo Hermano, pero... No puedo atenderte... Carmen No te puedo atender... Pásame a Ender Pásame a Ender ¿Al quién? Ender Dejá quieta a tu hermana ¡No la orquéis! Ender ¡No la orquéis! Dejá a tu hermana... Ender Yo no sé si pueda ir a Maracaibo Ender ¿Vos querés que papi muera de un infarto? Ender ¡Te voy a matar! Aló... Señor Villalobo, disculpe que tenía una llave Hermano, mire, yo lo que quiero saber es que... Pasa la tarjeta, no pasa la tarjeta ¿Cuál es el problema que hay? ¿Cómo no va a pasar la tarjeta? Pa... ¿Dónde va a poner usted su plasma, señor Villalobo? En la... En la sala de mi casa En el de... No sé dónde... No sé dónde lo voy a poner ¿Qué tiene que haber eso con la tarjeta? Porque se te va a ver mejor en el cuarto Si lo pegas ahí al frente Hermano, este... Disculpe la... La molestia Vamos a hacer una cosa, mire... Este... Dígame si la tarjeta sirve o no Que tiene que servir No sé cuál es el problema que hay con la tarjeta Y si yo lo voy a poner en el cuarto O cuando salga de aquí lo... Lo voto o lo regalo... Este... Eso no importa Lo que importa es que usted me diga Qué está pasando con la tarjeta Que no pasa Señor Villalobo Usted es mientras que se va a casar O es pura... Hermano... Hermano, mire... Este... Yo sé que somos los dos de Maracaibo Y que... No, porque... Saben que ahorita se está... Se está... Hermano, yo necesito que usted me diga Si esto funciona o no Si no, yo lo dejo así O sea... Y yo voy mañana al banco Y llamo más tarde Señor Villalobo Yo le voy a probar el... Yo le voy a probar el monto El soporte Villalobo Yo le voy a probar el monto Ajá... Porque me está... Me está diciendo aquí el supervisor Ajá... Aló... Aló... Ajá, dígame... Que me está informando aquí el supervisor Que si se le va a probar el monto Ajá... Qué bueno, gracias... Pero escúcheme algo... Dígame... Yo creo que nos va a ser... Totalmente difícil... Aprobar esa... Ese 40% Yo creo que se le... Se le puede aprobar... Para usted... Un 20% Ya, hermano... Pero no entiendo... O sea... ¿Qué tiene usted que ver con la oferta que tiene aquí? Sí, pero eso se le están haciendo a los otros empleados Usted gana mucho cobre Qué cobres ni qué cobres, hermano... Yo estoy aquí... O sea... Yo vine porque me dijeron que pasara por aquí... Porque tenían esta oferta... O sea... O sea, señor Villalobo... ¿Qué le cuesta a usted nada más el 20%? Si usted está en podrido o en real... Pero eso no es problema... Que en real, compadre... Eso no es problema de usted... Primero que suena... Primero que suena así... Segundo... Si fuera así... Eso no es asunto suyo... Ya, hermano... Pero bajame la voz... Porque yo tengo problemas de otis... No, compadre... Mire... Yo lo que necesito es que usted me diga si... Sirve o no sirve la tarjeta con la oferta... Si no, yo lo dejo así... La tarjeta sirve... Pero nada más se la podemos... Señor Villalobo... Disculpe... O sea... En ningún momento... ¿Cuál es la diferencia con los otros clientes? Es lo que yo no entiendo... O sea... Lo que yo quiero que tú me digas... ¿Cuál es la diferencia con los otros clientes? Que... Dos empleados... Se le está dando un 40... Y a la figura... Gente... Que... Que tiene un porcentaje... Que le dan un buen dinero interesante... Yo no soy empleado... Yo no soy empleado... Si... Pero le estamos aprobando el 20... ¿Pero por qué? Vos, chico... ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué? El supervisor... Aló... ¿Qué es esto? Dígame... Señor Villalobo... Sí, dígame... El gerente... Queremos pedirle disculpas... Por favor... Ha habido un malentendido... Ah, señor... Pero mire... Yo nunca había hablado tanto con un banco... Por una aprobación de una tarjeta... O sea... Ese tipo que usted tiene ahí está loco... Después me dice que me va a aprobar el 20%... Preguntándome otras... Que no tiene nada que ver... Con... Con... Con la compra... O sea... La tarjeta pasa... Pero... Ese plasma es para el baño... Sal o cocina... No... Déjalo así... Venga, espera... Un momentico... Miren... Venga... Dígame... Vamos a llamar... Y ya está... Y arreglamos todo esto... Pero a llamar qué mi amor... Si no ves que el tipo está peor... El supervisor está peor... Que el... Que el... Que el muchacho... Que atiende por teléfono... Con el encargado... Si es tan amable... O el gerente... Aquí estoy... Ok... Un segundito... Es el gerente... No se me importa mi amor... Yo tengo en mi caso... No, pero vamos a solucionar esto... No, pero vamos a solucionar esto... Y ya está... Y evitamos todo esto... Dígame, señor... Compadre... Moncho... Y no llega, compadre... Caíste... 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 ¿Tienes una cámara, Leonardo, por allá? Mira... Agarra... Bienvenidos... Pásame el... Eh... ¡Devuelve eso, malvado! Se va a pilar la rella... Porque no la apago... Se la cobre la carrera... Y lo de que el gardo es alcohólico, ¿verdad? Ajá... El gardo, ya sabe... Se lleva el Arturito... ¡Devuelvelo, molayo! ¡Devolvelo! 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 Te diquense otra cosa, vi... Yo la llevo, mi amor... Esto pesa mucho... Busquen oficio... Pónganse a trabajar... Vayan a recorrer... Bueno... ¡Estamos trabajando! ¡Los adoptan! ¡Se están pagando por eso! ¡Se están pagando por eso! Tiene el divisor ya cuadrado en la sala... ¿Dónde lo iban a poner? ¿Dónde lo iban a poner? ¿Dónde va? ¡Dónde va? ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va!